¡No! ¡Descansa! ¿Estás viejo? ¿Quieres morirte con un bisturí en la mano? Sí. ¿No se quiere retirar? Tiene una herencia en España y quiere seguir operando. ¿No la va a cobrar? Sí. Pero dice que ahora no. Que tiene que operar a no sé quién. Que lo van a liquidar con lo de retiro. Oye... Pero operar a una persona debe ser una cosa tremenda, ¿no? ¿Todavía está fuerte? Seguro. Pero el viejo tiene un montón de operaciones. Y una herencia no es cualquier cosa. Claro, claro. Una herencia. ¿Y es mucho dinero? ¿Eso no puede esperar? ¿Esperar? ¿Por qué? Son unos tatarabuelos asturianos. Tiene que hacer 20 gestiones. ¿Tú te crees que eso es tan fácil? El papeleo no lo inventamos nosotros. A lo mejor le pasa algo, no sé. Se enferma. Y todo se queda flotando. ¿Cómo vas la cosa, Alberto? ¿Eh? ¿Estás dormido tú? No, no, no. Estaba pensando. Compadre, lo veo todo tan claro. Pero el viejo está... Pero el viejo está... Es un problema. A lo mejor tienes razón. Y necesito operar de verdad. A lo mejor, ve, Ramón. Bueno... Cambiarle la conversación. Hablarle del grupo. De Gisela. No, no. De Gisela, no. Tienes que ayudar a Luis. Desenredar la maraña de retiro, la herencia, la operación. Está confuso. No sé si Gisela quiere meterse en eso. La veo muy desconectada. Como lejos de todo. Pues conéctala. Hay un lío formado. Tenemos que salvar al grupo. Está bien, jefe. Se hará lo posible. ¿Necesitas ayuda? Te dije que no quería ir...